Hola que tal como estan? Les habla el DJ numero 2 DJ Terco Para hacerles la invitacion este sábado en el Sierra Nightclub de Avon Park Tendremos el concurso de tribal contra reggaeton con 100 dolares de premio Ademas las chicas entran y toman gratis hasta las 11 de la noche Gran variedad de tragos, sexo en la playa, whisky, vodka, entre otras bebidas mixtas La direccion es el 2951 Highway 27 Norte en Avon Park Chicas guapetonas actualicen el status de Facebook diciendo que van al Sierra Nightclub Y que creen? La entrada es totalmente gratis toda la noche La musica la toca este quien les habla el DJ numero 2 DJ Terco Y tambien de Frostproof llega el DJ muevelo Es este sábado no te lo pierdas en el Sierra Nightclub Alla nos vemos pero te peinas Ya se armo